...escenarios de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos, que la mayoría de las obras, integran los discos grabados por Monchito Verlo, son de su autoría, entre los que se cuenta claro, Paso Laguna, galopeando por llegar, La Verbena, Ojos Cansados, y el tema tan caro y emblemático a nuestros sentimientos, como es por llegar a San Javier. Que es importante que el Honorable Consejo distinga el trabajo y la trayectoria de este gran artista santafesino. Por ello, el Consejo Deliberante resuelve, declara sede de interés municipal, la trayectoria artística del músico Omar Ramón Monchito Verlo, quien es un representante cabal de nuestra música, llevando por incontables escenarios nacionales e internacionales, esa canción que nos identifica. Se va a hacer entrega entonces, a continuación, de esta resolución a Monchito, querido amigo de tantos años, Moncho merecido reconocimiento, a un excelso artista, rubricamos con este aplauso, por favor, cerrado y de todo el mundo. También, Nahuel Riboira entrega un presente, la verdad, extraordinario, una artesanía en manos de Moncho. Y al presidente de la Sociedad Rural, Adrián Simil, va a decir también lo suyo. Bueno, contar brevemente cómo fue esta iniciativa. René nos hizo llegar su inquietud a la Comisión de la Sociedad Rural. La Sociedad Rural le escribió a nuestros concejales, y nuestros concejales votaron por unanimidad este reconocimiento. Es merecido. Todos nosotros que recorremos algún otro lugar de nuestra provincia o de otras provincias del país, y cuando escuchamos las distintas canciones de Monchito, pero fundamentalmente, cuando escuchamos por llegar a San Javier, nuestro cuerpo vibra, se nos pone la piel de gallina, y nos sentimos orgullosos que un intérprete maravilloso como él nos represente y nos llene con orgullo llevando el nombre de nuestra ciudad en su repertorio. Así que por eso, y por muchísimos temas más, bienvenido este su público, y agradecemos fundamentalmente, señor concejal, a los demás concejales, de haber sancionado este proyecto. Muchísimas gracias. Está en su casa. Tantas emociones público de San Javier, no hay palabras. Es inmensamente tremendo la emoción. Solamente una palabra que describe todo, porque ya a veces, como decía don Ernesto, tal vez mi música pueda decir lo que... La palabra no puede. Simplemente muchísimas gracias por esto, este regalito, esta caricia al alma. En nombre de mi conjunto, el agradecimiento profundo a todo San Javier, zonas aledañas, muchísimas gracias. Ahora vamos con la música, ¿eh? ¿Qué les parece? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, señor locutor. Muchísimas gracias. ¿Estamos todos listos, Simón? ¿Todo en nombre? ¿Vitamina? Bueno. El aplauso para mis compañeros, que son los que están enojados porque perdieron al fútbol hoy. Buenas noches, San Javier. Bienvenidos. Gracias por este recibimiento, por el cariño de siempre. Muchas gracias. Invitamos a toda la gente a llenar esa pista. Hay que levantar por Vareda. Señoras y señores, Monchito Merro y su conjunto, para que te diviertas, para que bailes. Arriba, seguimos. ¡Esa! ¡Esa! ¡La chapita para todos ustedes! A Bolíza Leite a la tarde, al norte de Santa Fe, en mi suelo para coger un volcánino a San Javier. En busca de aquel querer, sigo acortando distancias, pero me queman las ansias, por llegar a San Javier. ¡Esa! 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 Amar y partir, mi destino fue, Pero siento que no te podría abandonar jamás Nostalgias de amor, padezco por ti Como enfermo estoy, vivo soñando siempre en regresar Este ando en Santa Fe, voy camino hacia ti Será hermoso llegar para ser ya feliz Ante Dios con mi cruz, una ofrenda te haré Y un paisaje de luz serás tú, Santa Fe Este ando en Santa Fe, voy camino hacia ti Será hermoso llegar para ser ya feliz Ante Dios con mi cruz, una ofrenda te haré Y un paisaje de luz serás tú, Santa Fe Hasta siempre Gracias San Gabriel Gracias San Gabriel ¡Vamos! 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 Me piqué entre jineteadas Hace años que ando en esto Que bromado estuve un tiempo Me quebró fiel a un manual Pero hoy voy a montar ese reservado de nuevo Y a demostrar con coraje Que ni un otro salvaje Habrá de marchar mi honor Yo le digo a la tradición Que entro de vuelta al rodeo ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Arriba! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Palmas, palmas, 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 arriba! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba en el alma! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Oh, Santiago del Estero! ¡Tierra amable de las ciudades! ¡Qué lindos tus carnavales! ¡La trinchera de tus pagos! ¡Tus costumbres, tus paisanos! ¡Y el país, tu altar de fe! ¡Se reza, se vive el chamamé! ¡Bien al estilo de Santiago! ¡Jerr, jaja, jaja, jaja! ¡Qué hermosa la hidránsa, anyita, qué cosa linda, miren! ¡Qué hermosura, che! ¡Ey! ¡Linda San Paul Marelo! ¡Los vamos! ¡Vamos la red Pinchana! ¡Arriba esos corazones! ¡Vamos! ¡Para la gente de San Justo! ¡Gobernador Crespo! ¡Para la muchacha de El Tapecito! ¡Al estilo de Santiago! ¡Viene el cantar Montaraz! ¡Para todo San Javier! ¡Vamos! Recosendo espineles, por si engancho algún patín, se han de alegrar mis gurises disfrutando un buen chupín. ¡Fuera! 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 Recorriendo espinelas, por sin gancho a compartir Si anda a leer las lingurices disfrutando de un buen chupif ¡Fuera! ¡Fuera! Y aprende a aprenderte ¡Fuera! 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 No te largues a lo hondo cuando ardece el temporal Que si el río está picado lo tenés que respetar Aunque dice aquel refrán que a veces así es mejor Que con el río revuelto es ganancia pa'l pescador Saludamos a nuestros queridos amigos Corbata Corbata ¡Eso! ¡Eso! ¡Llevo a la baila alta! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Acha! 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 ¡Vamos y solitos! ¡Arriba! 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 se enamoran A ver esas palmas ¡Vamos! ¡Los románticos! ¡Los enamorados! ¡Los corazones enamorados! ¡Corazoncitos! Corazóncito abatido, porque no tienes confianza Entrégate a la esperanza y verás que no todo está perdido Porque guardas esa herida que te tiene padeciendo Poco a poco vas muriendo por Dios, vuelve, vuelve a amar Y verás mi pobre corazón, el verdadero amor aún no has conocido Y sabrás lo que es una ilusión, lo que es la bendición de un pecho florecido No podrás negarte la sonrisa, cuando sientas mis caricias tendrás ganas de soñar Corazóncito abatido, porque no tienes confianza Entrégate a la esperanza y verás que no todo está perdido Porque guardas esa herida que te tiene padeciendo Poco a poco vas muriendo por Dios, vuelve, vuelve a amar Y verás mi pobre corazón, el verdadero amor aún no has conocido Y sabrás lo que es una ilusión, lo que es la bendición de un pecho florecido No podrás negarte la sonrisa, cuando sientas mis caricias tendrás ganas de soñar Tendrás ganas de soñar Seguimos de esta manera ¡Juntando Hacienda! ¡Vamos, Gustavito! ¡Juntando Hacienda! 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 Así lo ordenó el patrón Y como no soy champón, me arrepanquea la jornada Las vacas desparramadas por todo el campo tupido Sombrero bien ensumido a caballo entre palmonte Contra bota y guardamonte, chicoteaba el remerío Meta gritos y silbidos Y ayudado por la perrada Sacamos pa' la limpiada Toda la Hacienda perdida ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Echo! ¡Echo! ¡Bien! ¡arísimo! ¡Bien! ¡Gritos! ¡Oh! ¡Azalga! ¡Va llegando a la chibona el baile, herita! ¡Oh! ¡Con Miguelito! ¡No aprendieron la baile! ¡Azalga! ¡Oh! ¡Juntando a la hacienda! ¡Seguro! ¡Y el baile! ¡Bravo por esos bailarines de hermosura San Javier! ¡A la chibona! ¡Que viva! ¡Lleva del nuevo trabajo de Monchito Marlos, señoras y señores! ¡A Nachi Gómez! ¡Y se vio a la chibosa bailarca en la ruta! ¡Lleva del nuevo trabajo de Monchito Marlos, señoras y señores! ¡Muy bien! ¡No! ¡Oh! El conmigo aceptó, va rastrillando las escuelas Y desde su alma buena, estruendoso suena Un sentido sacucal ¡Una! ¡Sai! ¡Y le sigue el otro! ¡Bravísima, bravísima! ¡Bravísima, querida! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahora la muchachada de Trisán de Espina! ¡Brujo! ¡Bravo! 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 ¡Eso! ¡Avenidas! ¡Avenidas! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Qué hermosa bailanta San Javier! ¡Qué hermosura! ¡Bravísimo! ¡Qué lindo cuando se reúne la paisanada! Muchas gracias por el cariño de siempre hacia Monchito Merlo y su conjunto. Saludamos a tantos amigos que se encuentran presentes. Gracias, gracias. Simplemente agradecidos a cada uno de ustedes por tanto cariño. ¡Salud San Javier! ¡Salud! ¡Por todos los hinchas de Oca! ¡Y por todos los hinchas de River! ¿Están contentos? Acá hay dos de Oca que están fulminados. El sonidista es el único riverista. ¿Cómo está saliendo el sonido? ¿Bien o más o menos? Vamos a brindarle un fuerte aplauso para el senastasio. El mejor sonido de Sudamérica, de América del Norte y de Canadá también. Bueno, vamos a seguir. Le voy a dar al señor... Bueno, muchas gracias, Horacio. Estamos con temitas nuevos. Estas cosas lindas que pasan como... Esta distinción, esta caricia al alma. De un tema que fue compuesto ya hace muchísimos años. Yo tenía 17 años, tengo 49. Nadie me cree. ¿Qué pasa? ¿Tan viejo estoy? Bueno, 17 años. Recuerdo que llegaron los iracundos en esa época al rancho de mi padre. Y los iracundos, dice Eduardo Franco, que en paz descanse. Vamos a estrenar un tema que hemos terminado de grabar. Y bueno, estábamos ahí sentados, escuchando. Y el tema era Puerto Montt. ¿Se acuerdan de Puerto Montt? ¿Se acuerdan? ¿Cómo sería? Un poquitito nomás, si Puerto Montt. Puerto Montt. Puerto Montt. ¡Qué bonito, qué lindo! Me alejé de ti sin saber por qué. ¿Qué habrá pasado, no? Bueno, vamos a dejar a un costado la parte romántica. Y ahora, con las palmas de todos ustedes, vamos a tocar una serie de canciones. ¡San Jaime! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Pelma, pelma, pelma! ¡Pelma, pelma, pelma! ¡Que también hay un anunciadito por ahí! ¡Que pague la música! ¡Pelma, pelma! ¡Pelma, pelma, pelma! Ese toc me encantó, por favor, ¿puedes hacerlo de vuelta? Pero con las palmas, vamos. ¿Cómo hace para hacer eso? La verdad que me sorprende cada vez, me sorprende. Dos toc-toc nomás. Toc-toc-toc. En fin, menor esto. Y a ver, Luca, ¿usted se anima a hacer un toc? A ver cómo se hace. Uno, por favor. Toc-toc. Pero bueno, aprende el toc-toc día a día, por lo menos. Toc-toc. Juanchi, a ver, Juanchi. Toc-toc. Esequiel. Toc-toc. No, no, nada que ver, no, no. Bueno, empezamos con el toc-toc de vitamina y las palmas de ustedes. Vamos. ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, Guita! ¡Vamos ahora! ¡San Jaime de la Frontera, Luchadito, rumbo al norte! ¡Vamos! ¡A la San Jaime! ¡Dos, uno, uno! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡En San Jaime de la Frontera! ¡San una lista baila! ¡Canta todo el mundo baila y santa en San Jaime de la Frontera! ¡Ven amigos, gente de San Grito, Cancún, Cancún y de la Paz! ¡De Chacalí, conquistadores, Feliciana y Federal! ¡De San Pedro, la Fortuna, la Verbena, la Florina! ¡Y también la paisanada de la Tierra correntina! ¡Eso! En San Jaime de la Frontera Hacemos una linda bailanda Todo el mundo baila y canta En San Jaime de la Frontera En San Jaime de la Frontera El pobrezo que aquí anda No es tu gente laboriosa Dime junto a Napocanta Pueblo de estas y esperanza Donde reina la armonía Todas las penas se curan Porque es tierra bendecida ¡A ver esas palmitas! ¡Vamos, vamos! ¡Pues arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Lucerito! ¡Arriba San Jaime! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Chicas, chicos, niñas y niños! ¡Alegría! ¡A vivir la vida! ¡A ver, habrá! ¡Ahí no lo abraza! ¡A ver! ¡Arriba! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay no lo chacan! LUCERITO LUCERITO De mi vida me curaste el alma herida Costerita de mi amor ya no sangra el corazón LUCERITO Ya no sangra el corazón LUCERITO Ya no sangra el corazón RUMBO AL NORTE RUMBO AL NORTE RUMBO AL NORTE Por San Cristóbal supo cruzar Me hizo un alto en la cabral Después la vieron en Aguara Y nunca más por estos pagos se vio pasar Vendré a buscar la paraja en Tigre y en el lucero A no encontrar la pasta guanqueros Pero tampoco allí la llegué Y en esas noches cuando la luna se va ocultando Y en la penumbra sigo buscando Porque algún día la encontraré Y en esas noches cuando la luna se va ocultando En la penumbra sigo buscando Porque algún día la encontraré ¡A ver esas palmas todo el mundo! ¡Vamos! ¡A ver esas palmas todo el mundo! ¡Vamos! ¡Haciendo palmas y sonriendo a la vida! ¡Santerea de arriba! ¡Esto es lo triste, es sorpresa! LUCERITO 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 ya nos sangra el corazón LUCERITO LUCERITO ya nos sangra el corazón LUCERITO ya nos sangra el corazón Gracias, seguimos porque no hay tregua en San Javier Y seguimos con esto que se llama sin tregua Y seguimos con esto que se llama sin tregua Voy andando sin treguas por este mundo Ando esquivando oscuros caminos Tal vez un buen destino se lleve de nuevo a ser feliz ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso es un peso! ¡Bravisimo! ¡Eso es un peso! ¡Y otra huelita! ¡Lupa! Ahí va queriendo, ahí va queriendo compadre Y seguimos, seguimos, seguimos Para que zapateemos la pancha nada, viva, viva, viva Zapateando, zapateando Para que se gustan estos zapateadores Seguimos, zapateando y tal Y por ser el emisario de tantos hechos sufridos En el instrumento han hecho nido La calandria y el zonzal Voy golpeando tiempos guidos De motovíes y alipones Y de piolos corazones Que tallan en Zapucay ¡Sanujerí! ¿Qué pasa con el Zapucay de San Javier? ¡Aleza! ¡Hermosa se puso la baila en Caché! ¡A patear! ¡A, patear! ¡A, patear! ¡A, patear! ¡Arriba, patear! ¡Arriba, patear! Hay que bailar muy bien el arte, ¡saluda! ¡Para que lo bailes, Celeste! ¡Para que lo bailes, Celeste! ¡Porque no te gane el tirón! ¡Por eso nunca te olvides de este consejo, Coñán! En la vida y con el lazo, aguantar sin morazo, hay que estar bien en Orquetaura Y seguimos, 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 así se baila el chamamé para bailar zapateado Y mostrando a los porteros como se baila en el barco, sacando a las más paisanos, paseando por la cancha Y retiempa la cordillona, los moziqueros de la bailanta, bateando al compás, dale una vuelta al revés Un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé, dale una vuelta ligero, que flame tu bacha Que flame la pollera, la pollera de la dama Y así seguimos, 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 engendres ¿Así? Reliamos a mano también Bueno, Juanche ¡Se pide까지 con los demonstrated ¡Deсть es Juanche! ¡Se viva, bravo y algo! Venga, cuidado al zampar Me tiró el palente Y no revuelve el reventa si nos ha de castigar No me le vayas a mojar Así se venga hasta el suelo No se olvide que anda en pelo Y tiene otra ventaja Encaje de las rodajas Hasta que llegue al fin bueno ¡Oh, pachillera, carvada! ¡Y el Cesar Pucay! ¡Eso! ¡Y el Cesar de los otros, Juan! ¡Y el Cine Otro, Luis! ¡Con esos ojo y narines! ¡Van a fojar que sigue, 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 sigue la fiesta! ¡Ay, beca, beca! ¡Ay, beca, beca! ¡Me están enamorando! ¡Me enamoran! ¡Nos ponemos románticos! Contigo cambió mi vida Cada día te amo más ¿Será que tú me hechizaste Es tan grande tu bondad Tú eres cual flor del niño En el mundo del placer Cuando me besas Cuando me besas me queda Cuando me besas me queda Tu perfume de mujer Lo he comprobado Lo he comprobado Desde hace tiempo Cambiaste mi vida Cambiaste mi vida Desde que te hallé La noche entera Estás a mi lado Me enviaste mi vida Me enviarán tus besos Abrazándote Se me hace que no le debo nada a nadie Estrella perdida ¿Quién te abrazarán Por las noches? ¿Quién te dará el amor Que ayer te di? ¿Quién besará Tu dulce boca? ¿Quién será hoy Dueño de ti? ¿Quién oirá Tus palabras Cuando estás Tardiente de pasión Quiero que te acuerdes Un poquito De esos tiempos Que yo era tu amor En mis dulces sueños Te sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amor Un momento romántico Que lindo Recordar A los grandes Que han pasado Y han sembrado música Como los hermanos barrios Levanten la mano Los que están enamorados A ver ¿Qué pasa? ¿Los están enamorados En San Javier? Levantemos todos Enamorados de la vida De los hijos De la mami Del papi ¿Eh? Vamos a sacar Una foto Con corbata A ver Vamos ¿Dónde está la foto? ¿Dónde está tú? Bueno, ahí Tengo una letra Pa' vos Tengo una letra ¿Ella es tu señora? No, no Mi cuñada, perdón Ah, tu cuñada Porque tu señora Era una rubia alta Bueno El aplauso Para corbata Ex Compañero Compañero de huella Bueno, bueno Bueno, muchísimas gracias Así que Quedamos en los enamorados ¿Qué pasa con ustedes? ¿No está enamorada? No ¿Y ustedes qué pasa? ¿Está enamorada o no? Ah, y no levantaste la mano ¿Levantá la mano? Por lo que no Ah, lo sé Bueno ¿Algún tema especial Que quieran escuchar? La verbena La verbena ¿Cómo no? ¿Cuál? Que levanten las manos Todas las mamás presentes Porque ya se viene El Día de la Madre Todas las mamás ¿Los mamás o no? Las mamás Para todas Las madres Presentes Las ausentes Las que desde una estrella Viajera Como en el caso mío Nos guía Vamos a hacer Ya que estamos cerquita Del Día de la Madre Esta obra Cumbre De Simón Merlo Que llevaba con Mauri En su tiempo Ya lejano Pero siempre presente Va a pasar al frente Simón Vamos a recibirlo Con un fuerte aplauso A Simón Escucha Dele en plano mayor En la voz Dice Simón Si vos vas A San Javier Quiero ir Yo también Igual El micrófono es suyo Buenas noches A toda la gente De San Javier Encantado De estar en este día Tan especial Junto a todos ustedes Y bueno Este homenaje Para todas las madres Este tema Del Pío Herrera Y de Monchito Que dice Y suena así Pésame madre querida Lléname con tus caricias Si me das una sonrisa Yo te regalo una flor Flor con hermosos colores Pero de humilde belleza Cuál tu divina grandeza Símbolos son del amor Madre, madre, madre Madrecita hermosa Tú sos de razón poderosa Te hace soñar y te hace amar Te hace olvidar los colores Ay, cuánto te quiero mamá Música Bésame madre querida Lléname con tus caricias Si me das una sonrisa Si me das una sonrisa Yo te regalo una flor Flores con hermoso Flores con hermosos colores Pero de humilde belleza Cuál tu divina grandeza Símbolos son de humilde belleza Madre, madre, madre Madrecita hermosa Son de razón poderosa Me hace soñar y te hace soñar Me hace olvidar los colores Ay, cuánto te quiero mamá Y te hace olvidar los colores Ay, cuánto te quiero mamá Gracias Gracias El aplauso para Simón Vamos con esto que se llama Al tigre de los arenales Y aprenderse, aprenderse Se hizo presente el tigre de los arenales Arriba esos corazones Vamos, vamos Eso Música 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 Revolotear E inquietud De las aves laguneras Misterio Es confort Y miedo Por los collares de arena O al poderoso animal Que va dejando sus sueñas Por los montes de la costa O al todo arrancada vieja Fugido Estremecedor Que vuelve a través del tiempo Será reclamo aborigen Por tanto abasalamiento Comentan los pobladores Comentan los pobladores Que rugen según el viento De entremedio de los esteros O dentro de los calizales Y que aún Aún no existe el cazador Que se anime a estaquearle el cuero Al tigre de los arenales Yo, lo que puedo hacer Todo el mundo También, todo el mundo ¡Gracias a la noven Nar 투aderos! Y la nella ena la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Analia pide con alma a Bañé, para vos Analia con alma a Bañé, suena de esta manera y después de con alma a Bañé, amor gritemos a los vientos. Me agarra cosquilla. No, pero nada que ver, atención, por favor, que Analia tiene su esposo, tiene siete hijos. Vamos con alma a Bañé y después, amor, gritemos a los vientos. Vamos, Luquita. 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 Vamos, Luquita. 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 Vamos, Luquita. Vamos, Luquita. Luquita. Vamos, Luquita. Luquita. Vamos, Luquita. 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 vamos a complacer a Vicky, Vicky, ¿no? al galope que pidió al galope la llevaron bueno, vamos acá a Vicky, bueno, para vos entonces al galope, este es un tema nuevito está en la plataforma como decía Juanchi, encargado de publicidad así es sí, cobró bien le pagan en dólares bueno, no, no, es broma es una mentira estamos en noche de luna ayer, a ver si pasa algo en San Javier no, no, no se va a transformar a Ezequiel ¿eh? se va a transformar a Ezequiel si lo hacemos cantar a Simón ¿no entienden, mamá? tramposo, tramposo canta Simón tramposos pero van a cantar todos en el coro, ¿eh? quedan todos ustedes solitos cantando ritmo de tramposo Juanchi ¡Vamos! ¡Eso! acuérdense que tienen que cantar todos en el corito vamos vamos todos los lunes ¡todo tramposo! ¡Eso! 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 me lo diré de frente no voy a andar con vueltas hoy mismo comprobado la triste realidad ya me lo habían contado negándome a creerlo pero hoy vi con mis ojos que todo era verdad oculto entre las sombras vi cuando te encontrabas con mi mejor amigo en un pequeño par vi como se reían tomados de la mano creyendo que yo nunca te iría a sospechar tramposos traidores y tramposos tus seres miserables es lo que ustedes son tramposos ingratos y tramposos no puedo perdonarlos los perdone Dios no ¡yeah! pero diré de frente no voy a andar con vueltas los voy a subir al auto saliendo de aquí el par y como se desahaban apasionadamente y como lentamente se iban del lugar cuidando la distancia yo fui detrás de ustedes y fue una pesadilla que nunca te olvidar ver como estacionaban en un lugar oscuro y juntos se pasaban al asiento detrás tramposos traidores y tramposos tus seres miserables es lo que usted dijo tramposos ingratos y tramposos no puedo perdonarlos que los perdone Dios yo no puedo perdonarlos que los perdone Dios un placer un placer lo pedido el nuevo trabajo de Monchito Marlo que lleva título el nuevo trabajo al galope ¡Gracias! 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 Al galope vamos con la firmenza de llegar tempestades y desdichas con mi fleque que he de afrontar pero sabemos que al final hallaremos esa luz que eternamente ha de brillar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Al galope! Música Alcalofe, Monchito Merdo Música Fuerza Gracias Muchas gracias Lindo Gracias al Javier ¡Vamos! Señoras y señores En nombre de Monchito Marmo Gracias al Javier A cada uno de ustedes, familia Feliz regreso a sus hogares Gracias a la gente del sonido A los maestros de ceremonia Y a los organizadores de esta hermosa fiesta Gracias 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 A la bomba Esa La sapita para todos ustedes A Bolíza leita la tarde, al norte de Santa Fe En mi suelo cojojero voy cariño a San Javier En busca de aquel querer, sigo acortando distancias Pero me queman las ansias por llegar a San Javier Amar y partir mi destino fue pero Siento que no te podría abandonar jamás, nostalgias de amor Padezco por ti como enfermo estoy, vivo soñando siempre en regresar Estando Santa Fe voy camino hacia ti, será hermoso llegar para ser ya feliz Ante Dios con mi cruz, una ofrenda te haré Y un paisaje de luz serás tú, Santa Fe Arriba las palmas, San Javier Vamos, este es su tema Muchísimas gracias, San Javier ¡Hasta siempre! Gracias, San Javier Con este aplauso despedimos a Monchito Merlo Felicitaciones como siempre, extraordinario San Javier, te dice gracias Moncho